Tener la capacidad de calcular e informar adecuadamente los costos reales de almacenamiento es clave para la planificación financiera de la organización, así como la planificación logística y de inventarios. Hace algunos años conocí el caso de un comercializador de químicos que había reducido su cobertura en ciertas localidades para reenfocarse en otras de mayor demanda. El menor volumen en esa zona ya no respaldaba la inversión que había hecho en un centro de distribución y la instalación era un costo fijo. Contrataron a un 3PL que se hizo cargo de la instalación y se las convirtió en un costo variable mientras al mismo tiempo usaba el exceso de espacio para ofrecer el servicio de almacenaje a otros clientes. También tomaron a la fuerza de trabajo fija que tenían y se las convirtieron en un costo variable. Los ahorros implicaron una reducción importante en el costo de almacenamiento por unidad vendida. Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta al calcular los costos de almacenamiento y capturar los datos puede ser un gran desafío, pero es fundamental si una empresa quiere conocer sus costos y ganancias reales, así como encontrar dónde se pueden realizar mejoras. ¿Quieres conocer cómo se construye la estructura de costos de una operación de almacenamiento? Quédate para saber más. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño, KPIs, episodio número 2. El costo de almacenamiento. El objetivo de conocer y monitorear el costo de almacenamiento es poder realizar un benchmarking o comparación con otras empresas de la misma industria y similares características, pero también consigo mismo para hacer un seguimiento a la mejora de la eficiencia operativa en el tiempo. A la hora de compararse con otras empresas de la misma industria, hay que ser cuidadoso en comparar manzanas con manzanas, porque dos empresas de una misma industria pueden tener diferente tamaño organizacional, volúmenes de movimiento de mercancía distintos y diferentes niveles de automatización. Ahora bien, ¿cómo calculamos el costo de almacenaje? Este indicador se debe medir como el costo total de manejar cada unidad de mercancía que sale del almacén hacia un cliente. Debemos elegir un periodo de medición, preferiblemente de un año, para tomar en cuenta los días festivos, los días pico y los días de baja demanda. Solo de esa manera se pueden evidenciar mejoras relativas a medida que el negocio cambia y crece. El objetivo de este indicador es hallar el costo por pedido, costo por línea y costo por unidad cargados y enviados desde el almacén. También vamos a separar los costos en dos grandes grupos, los costos fijos y los costos variables. Dentro de los costos fijos debes obtener datos de los siguientes rubros. Almacén e instalaciones. Aquí debes considerar los metros cuadrados de la instalación y lo que pagas anualmente por ellos, ya sea la renta total o la depreciación anual si es un activo propio. El hardware se refiere a los costos de todos los equipos como teléfonos, equipo de cómputo, redes wifi, radios, servidores, circuitos cerrados de cámaras de seguridad, puertas con sensores y otros equipos similares. El equipo de almacenaje. Estos son los costos de invertir en racks, estanterías, casilleros, equipo como cuartos fríos, mesanines, etc. Servicios de la instalación. Son todos los costos como seguridad, conserjería, mantenimiento, servicios postales y todos estos pueden ser propios o pueden ser subcontratados. Gastos generales como telefonía, cafetería, equipo de extinción de incendios, uniforme, señalización, equipo de limpieza, balanzas, equipos de emergencia. El costo del equipo administrativo que representa a todo el personal administrativo incluidas las gerencias, las jefaturas, las supervisiones y los asistentes. Y finalmente otros costos fijos como inversión en software operativo como el WMS, el TMS, implementación de programas de mejora como Six Sigma, 5S y otros tipos de programas como capacitación. Luego nos pasamos a los costos variables. Los datos que debes obtener son los costos de la fuerza de trabajo, el personal de recepción, los conductores de montacargas, los manejadores de stock, el personal de extracción y empaque. No olvides incluir todos sus costos asociados como seguros, vacaciones, prestaciones adicionales y otras. El equipo de manipulación como las carretillas, los pallets jack, los montacargas, elevadores, bandas transportadoras. Todos los consumibles como el plástico de envolver pallets, los pallets rentados, cajas, etiquetas, envases, etc. Los valores de cada uno de estos costos los hallarás fácilmente en los estados financieros de la organización para el periodo en cuestión. Cuando hayas recopilado todos los datos podrás sumar las cantidades para determinar el costo anual de la operación del almacén. El siguiente paso es recopilar la información del total de unidades, líneas y pedidos enviados durante los 12 meses anteriores si es que estás evaluando el periodo de un año. Ese será el número total de unidades manejadas durante el año anterior. Ahora ya puedes dividir los costos totales de la operación entre el número de unidades manejadas y obtendrás el costo de almacenamiento por unidad enviada. El resultado final es un importante indicador que te permitirá compararte con otras empresas de la misma industria y características operativas similares a la tuya. Sin embargo, lo más importante es que te permitirá comparar tu operación consigo misma en el tiempo y puedes dividir ese cálculo por semana, por año, por mes, por periodo de 12 meses y comparar el avance en la eficiencia. Solo de esta manera podrás obtener mejoras relativas a medida que tu negocio cambie. Por último, al ver los resultados puedes aplicar medidas de optimización tanto para los costos fijos como para los costos variables. Para los costos fijos puedes enfocarte en optimizar el espacio y la eficiencia en el uso del equipo, mejorar la estrategia de abastecimiento de todos esos activos y reducir la complejidad de la operación. Para los costos variables debes buscar todo aquello que dependa de los volúmenes de recepción y despacho de mercancías, como por ejemplo, incrementar la productividad de los procesos, planear la fuerza de trabajo y la adquisición del recurso humano. Cuéntame en comentarios si ya aplicas o habías pensado en utilizar este indicador para medir tu eficiencia operativa y si es así, cómo lo haces o cómo piensas hacerlo. Y recuerda, si la información de este video te fue de utilidad, presiona el botón de me gusta, comparte el video y suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de la cadena de suministro de tu organización.